La señora que estaba en estado de adulterio con un tipo en su casa, de pronto escuchó las llaves en la puerta y dice Mi marido, mi marido, y tomó talco, imagínense el ingenio, tomó talco y se lo regó así por todo el cuerpo Y le dijo, usted es una estatua Y el tipo Llegó el marido y se lo quedó mirando y dijo, ¿y esto? Dice ella, una estatua, los martínez tienen una y nosotros no nos podíamos quedar atrás Ellos tienen una y yo quiero esta Y el marido miraba al tipo Y él A las tres de la mañana, ese tipo Ya no podía con el sueño Se levantó el marido de la señora, fue a la cocina, tomó leche Y trajo un vaso con leche, se lo quedó mirando y le dijo Tome compadre Tómese la leche, yo sé lo que es eso Yo era la estatua de los martínez y mi agua me dieron Dos hermanas que salen a bailar y cuando van de regreso a casa se dan cuenta que la camioneta del papá está estacionada en un motel Ambas chicas se sorprenden y dice una, ¿cómo es posible que nuestro padre le esté haciendo eso a nuestra madre? Nuestra madre que está allá en la casa encerrada que ni siquiera sale y él acá quien sabe con qué vagabunda pero se va a acordar de nosotros Una de ellas cargaba una copia de la llave del carro, lo abrió, sacó el radio, la llanta de repuesto, lo desvalejaron todo Si la mayor quisiera estar aquí para verlo ahorita que salga, la cara que va a poner Mi mamá no se merece esto porque mi mamá es una santa Al día siguiente cuando se levantaron las dos, observaron que el papá estaba bastante preocupado E irónicamente le preguntan al papá Papito, ¿te pasa algo? No, no, mija, aquí preocupada por el carro Y dice la otra en un tono burlesco ¿Y qué le pasó al carro, papi? Que se le robaron el radio, la llanta de repuesto, el gato Lo desvalijaron toda la noche que se lo prestó a su mamá Un saludo especial para Eloisa Gómez Quiroz En Corozal, departamento de Sucre, en Colombia La mujer que llama al marido le dice Oye Roberto, tú que saliste desde temprano Y son las dos de la mañana y no regreses a casa ¿Dónde estás metido? Y le contesta el marido bastante calmado y le dice Oye chica, pero cálmate que he venido a visitar a mi madre Y le dice, ¡a tu madre! Mira sinvergüenza, te viene para la casa O le cambio una cerradura a la puerta y no vas a poder entrar más nunca Y le dice el marido, oye chica, pero déjame estar otro ratito con mi madre Y le dice, mira Roberto, o te vienes para la casa O tiro toda tu ropa a la calle Y le dice el marido, oye pero ya estás con la paranoia Y dice, no, estoy con tu madre que te vino a visitar sinvergüenza El otro día llegué a la casa de mi amigo Roberto y me di cuenta que la que manda es la mujer Porque le pegó un grito delante de mí y le digo, ¡muevas a ver! ¡Hacer el almuerzo! Claro que él para no quedar mal delante de mí también le pegó otro Le digo, espérese que estoy lavando la ropa Claro que en mi casa si no pasa eso, no señor En mi casa se hace lo que yo obedezco Es que mi mujer es muy complicada, hermano Vea, mi mujer es tan complicada Que si se le aparece el príncipe azul No es el tono de azul que ella quería, hermano Vea, yo la comparo con un perro Doberman Por la mañana se levanta ladrando Todo el día gruñendo Y por las noches no reconoce al dueño El otro día me dijo, ¡Eliécer! ¡Esa plata que usted está trayendo no está alcanzando para nada! ¡Vaya y vígale a su jefe que le sube el sueldo! Ahí mismo llegué yo donde mi jefe y le dije ¡Jefe! Que mi mujer le manda decir Que me sube el sueldo Ahí mismo mi jefe me dijo Espérese, a ver, yo le pido permiso a la mía A ver, ella está listo ¡Ja, ja, ja, ja!